Oh, 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 tanto cariño, ¿dónde fue a parar? ¿Qué pasó con tu amor? Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Qué pasó con tu amor? Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Qué pasó con tu amor? Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? Ese cariño que te regalé Me lo devuelves en este momento Con los mil días que te regalé Me lo devuelves en este momento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!